Rompiendo la escena, el Señor X, se trata de tener todo al día, vamos a hacerlo, Planeta X, todo al día, siempre todo al día, todo, todo, siempre todo al día, chequeo mi galería, Full de out de papel, está dentro de la mochila, estamos al día, andamos al día, poseamos al día, ya vivimos al día, siempre todo al día, mi negocio al día, aquí no se empresta, tampoco se fía, estamos al día, andamos al día, poseamos al día, ya vivimos al día, señores que brilla, en cualquier lorilla, en tu casa y en la esquina, estoy rompiendo las bocinas, como todos mis diamantes, yo sé que te fascina, como señores, aquí es violento con toda la rima, siempre ando con la plástica, full y automática, te uso como un fucking, tal que te practica, no quiero platicar, solo uso mi tactica, dime que vamos a hacer, mami chula, mamita, no me puedes evitar, la disco conmigo quiere habitar, vamos a disfrutar, dice que cosas quiere inventar, conmigo inventar, cogimos rutina, vamos a disfrutar, porque estamos al día, siempre todo al día, chequea mi galería, full de out de papel, está dentro de la mochila, estamos al día, andamos al día, poseamos al día, ya vivimos al día, siempre todo al día, mi negocio al día, aquí no se empresta, tampoco se fía, estamos al día, andamos al día, poseamos al día, ya vivimos al día, siempre ando oscurío, como si salís de un molesto, mamá osquillao, porque brillo como un sol, mi techo panorámico, yo sí sé de esto, maticando filete, esta rata tanquillao, no le tiro un hueso, desde los infantes, lo llevo en mi sangre, soy un negociante, un maleante, soy un gangster, a la que la le fascina, el suaga elegante, si ahora soy cantante, pero siempre tu violante, yo siempre estoy al día, ustedes me dan risa, no hablen porquería, porque tengo puntería, muevo eso en mayoría, en cualquier categoría, antes de nacer, ya tenía factoría, siempre todo al día, chequea mi galería, fullet out de papel, está dentro de la mochila, estamos al día, andamos al día, poseamos al día, ya vivimos al día, siempre todo al día, mi negocio al día, aquí no se empresta, tampoco se fía, estamos al día, andamos al día, poseamos al día, ya vivimos al día, ya vivimos al día, the best, you know, señoregui, mejor, you know, follow, ajá, yeah, yeah, ajá, siente eso, let's go, ajá. y yo y 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 Gracias por ver el video.